¡Refán 10 veces! Vamos a tener acá la piacita de Cúbara Río Y lo cante toda la raza igual que cuento con el otro disco ¿Cómo dice? A mí Como cuando te quiero Miendo soy muy sincero Miendo soy muy sincero No habiendo botes No puedo, pichón, ve que calidad de mierda No le han visto prestales